Las afueras de un recinto cualquiera puede ser el escenario perfecto para invitar una y otra vez a ocupar lugares para presenciar un espectáculo gratuito. Primera, segunda y la tercera llamada da comienzo al show, que en Tlaxcala se trata de revivir la cultura de los títeres. Ha llegado la hora a la topa de Zacatecas, a la lucha compañeros. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! En esta ocasión, Los Imaginantes, una de las compañías que participan en el Festival Internacional del Títere Rosete Aranda 2014, trae al pueblo de Huamantla la magia de la carpa. Para nosotros significa precisamente ese México profundo, ese México que a veces no se ve en la televisión, que muchas veces no brilla en los canales de televisión, ¿verdad? Pero que anda de pueblo en pueblo y que su trabajo es muy importante. Los trotamundos, como se hacen llamar, aún recorren pueblos y ciudades para mostrar la movilidad y técnica de las manos, que arriba del escenario se convierten en arte. Ser títeritero es algo, pues, no muy fácil, ya que le tienes que dar vida a un objeto que no tiene vida. Y para hacer eso es algo muy difícil, pero cuando lo logras, es muy satisfactorio, la verdad. A todos los niños, a todos ustedes, transmitirles, pues, historias bonitas y sobre todo alegría y felicidad. Dar a conocer que en México aún existe la función de títere de carpa y recobrar los espacios que alguna vez perdieron. Es parte de lo que se vive en festivales como este, que alberga allá en Tlaxcala, una tradición de 29 años. Nunca habíamos venido a un evento de estos, pero sí es excelente. Hemos visto acá maravillas que vienen de otros países. Me impresiona y la intención de que, pues, esto no muera, sino que realmente continúe. Me pareció perfectamente una recreación sobre la cultura, que es un gran patrimonio de los títeres. Pues, sí, se me hizo increíble para mí. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.